Bueno señores, pues pasito a pasito, con cuidadito de no forzar demasiado mi maltrecha rodilla he llegado a un lugar entrañable, conocido por nosotros con el nombre del vado de la risa le llamamos así porque es humbado por unas corrientes fuertes y como veis el suelo es una roca totalmente lisa con lo cual cuando te pones a badearte entra una risa que da gusto bueno, si hubiéramos venido más personas que he venido yo solo o si fuera otro momento pues a lo mejor me arriesgaba, forzaba la rodilla y cruzaba el vado porque está fuertecito pero está badeable como vengo yo solo y como no he visto a nadie en el río y tengo mucho tramo de río para pescar pues no le voy a badear, empezaré a pescar aquí mirar ahí arriba está saludándome Manolo el Buitre que va a su roca es un placer estar aquí y saludar a viejos conocidos como Manolo el Buitre bueno pues como os decía aquí voy a empezar mi jornada de pesca ya veremos si se nos da bien o se nos da mal pero poder estar en esta maravillosa naturaleza que me rodea y notar buenas sensaciones en la rodilla ya es un gustazo ¡Venga!